Buenas noches para todos, fieles de las 64 casillas, mis amigos de ajedrez estelar que hoy una vez más me van a acompañar en esta carrera del speedrun que les recuerdo o le aviso para el que no haya visto lo anterior empezamos con 400 de ranking hoy hoy estamos en 1669 y lo que vamos a hacer en este episodio es ultrapasar la barrera de los 1700 sin pena ni gloria sin que nos tiemble el pulso sin escatimar en gastos bien vamos a jugar de c4 ya hemos hablado sobre esto cuando el alfil sale rápido este peón puede sufrir un poquito ahora existen algunas debilidades por las casillas blancas y bien el alfil se retira puedo tomar ahora e intentar dar este jaque no creo que sea una mala opción a decir verdad no sé si es la mejor le voy a jugar caballo c3 por ahora para ver qué hace al respecto bueno este me lo como ahora ahora este jaque parecería ser más fuerte se lo puedo dar inclusive antes aunque puede tener c6 no o sea le doy el jaque me enchufa c6 le como este me come este le como este me come que se yo tiene pinta tiene pinta bueno vamos a darle entonces este jaquecito en b5 que parece ser muy jugoso parece ser rico en proteínas y por ejemplo contra una jugada bueno entonces así me tapas de ese caballo igualmente voy a comer este peón y después vamos a tener diversas posibilidades para seguir haciendo daño primero en 4 atacamos el alfil y lo estamos desplazando básicamente de la defensa de ese peón de ese bueno acá tal vez él también me pueda jugar a 6 o algo por el estilo pero bueno en el peor de los casos voy a tener peón por alfil no de hecho a 6 creo que es lo que él tiene que hacer vamos a meterle b4 rápido jugar con un poquito de energía puede comer acá no quiso entonces en este caso tengo este peón para llevar tengo tantas cosas para hacer digamos lo que más me incomoda en este momento sería esta jugada y que me coman este también podemos jugar acá de peón o tal vez de alfil cuál será mejor yo creo que de alfil puede andar porque estoy defendiendo desarrollando al mismo tiempo me estoy permitiendo jugadas como torre de 1 y acá uno bueno un jugador bueno si usted conoce algún jugador bueno avíseme de que tomaría en de 5 porque la verdad no tengo una buena noción creo que esto está bien no tiene c6 porque me lo como estoy atacando acá dos veces esto está defendido esto también bueno le voy a cambiar parece lo más fácil para no involucrar a la dama en movimientos que tal vez no quiera hacer ahora me voy a enrocar si me juega torre 8 puedo tener caballo por c7 o no porque me clava atención pero bueno ya enrocar me da la posibilidad de mejorar las dos torres como el señor de los anillos las dos torres la vieron o son demasiado jóvenes para ellos bueno voy a traer esta torre a esta columna acá me motiva un poquito te digo la idea de llevar este peón porque siempre ya con el alfil en f4 puede haber e6 también para para defender al otro peón acá me quiere comer este aparentemente le puedo volver a dar un toquecito pero se va a ir a e6 no parece pasar mucho me quiere comer este básicamente exodus pero le voy a jugar acá me imagino que se le habrá ido el mouse a este buen hombre bueno vamos a ver si quiere una revancha bueno vamos a jugar una nueva partida ya en esa posición estaba bastante bastante feo lo del buen hombre vamos a jugar nuestro habitual caballo c6 con todas las partidas que venimos jugando de caballo c6 en esta serie de speed run espero que la hayan aprendido o que por lo menos la pongan en práctica práctica bueno a este se le fue el mouse evidentemente me imagino que querría enrocar igual le voy a meter caballo g4 especialmente ahora que no tiene como defender este peón y si lo avanza le enchufa un doble y ya cuando te enrocas es difícil de defenderse imagínese ahora que no tiene ni el enroque hecho también hay pasaje de dama por acá y por acá esta apertura de caballo c6 la defensa de sowich que por cierto le voy a dejar por acá por acá arriba ahí está se las recomiendo para niveles iniciales para niveles bajos la recomiendo pero sobremanera porque da una facilidad muy grande al rival de cometer errores y de permitir jaques horribles y que y ser torturado y ser sometido en aberrantes prácticas que es lo que en ajedrez estelar más nos gusta hacer vamos a ver si quiere una revancha el buen hombre vamos a buscar otro rival porque está tardando mucho en responder 1686 vamos de vuelta con caballo c6 hasta que la prendan hasta que la prendan fieles de las 64 casillas y amigos de ajedrez estelar gladiadores de caixa vamos para allá con el caballo bueno este me juega c4 por ahora le atacamos este peón vamos a ver si nos deja desarrollar el alfil a c5 parece que sí contra b4 puedo tener alfil de 4 todavía puedo jugar de 6 pero este le gusta le gustan cosas raras a este hombre ahora de vuelta vean que el tema se repite el rival cambia el tema es siempre el mismo dos piezas haciéndole mucho daño no el caballo y el alfil en c5 porque esto se produce gracias a cómo queda la estructura de peones y cuando el blanco juega de 5 y ya queda esta estructura así existe una notoria debilidad no sé si llamarle exactamente debilidad pero existen problemas en esa diagonal que pueden ser explotados de diversas maneras por ejemplo esta es una no este es el viejo truco de comer en h2 y de del jaque en h4 no es que lo vi es que ya lo hemos realizado miles de veces ya conocemos el paño en el que me llevo no tengo un jaque acá pero no dice mucho me gustaría jugarle acá para ver si le puedo enchufar este alfil por ejemplo en esta casilla para amenazarle a la dama oa la reina dependiendo como usted decida llamarle ya cuando alguien le dice reina a la dama yo lo miro con otros ojos en realidad lo miro como diciendo usted usted debe tener una tendencia a resbalarse bastante en la cáscara de la banana usted se debe resbalar más que yo en la cáscara de la banana pero si él le quiere decir reina digamos que está en todo a su derecho bueno si me come este alfil le como este otro alfil que le amenaza a la dama y el de c5 y el de b2 este este murió no primero este abandonado vamos a ver si quiere una revancha caso contrario bueno un nuevo oponente 1712 vamos a jugar el caballo c6 y que me importa a mí lo que él quiera hacer bueno vamos a jugarle un poco de f vamos a sacar al otro caballo en f6 y acá bueno esto ya es un poco diferente a lo que venimos viendo en realidad vamos a jugarle alfil g7 en roque corto d6 no voy a jugar de 6 primero de cualquier forma si me toma lo voy a tomar de caballo lo que tal vez estoy pensando ahora que él podría hacer sería cambiar bueno ahora ya no porque ni siquiera me saca el enroque y desprenderse del par de alfiles de esa manera sería un poco triste estoy viendo que el rival quiere sacar el alfil por acá entonces vamos a intentar buscar la ruptura ruptura con p yo a veces hablo mal a propósito pero no se confunda es ruptura y entonces como lo dicho allá vamos con la ruptura ruptura y si él me come le comeremos de g y si vuelve a comer le vamos le podemos intentar ensartar algo no sé si es estrictamente necesario hacer eso puede aparecer de vuelta el caballo no podemos comer este comer este pasar el caballo no sé que sea lo mejor la verdad no tengo idea fue más bien intuición que que otra cosa no voy a jugar acá si me quiere jugar h3 que la juegue si me quiere comer que me coma el tema si me juega alfil por c6 es que ya se estaría dejando poquitas piezas cerca de rey y no lo bien bien es una manera de decir no tengo uno de menos pero no importa acá ni me calienta tener que defender esto con una pieza porque yo estoy buscando la evolución del caballo estoy buscando la gloria de caixa ustedes ya me conocen yo no 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 la casillita no 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 acá vamos pero a tope de mandingo y ahora le vamos a meter un shaker por acá o tal vez un cabahuasca o bueno de repente el rival se propone a hacer cosas diferentes todo el mundo tiene derecho a decidir cambiar alguna vez le voy a cambiar este yo también tengo derecho a cambiar entonces y ahora le voy a comer este que le estaría atacando este alfil arn fil contra una jugada así tengo alfil g7 si estoy muy asustado así que ah esa es otra amenaza también muy interesante el problema es que se cuelga la dama pero más allá de eso es una amenaza muy interesante no y con esta partida fieles de las 64 casillas habremos pasado porque este da 8 y tenemos 1693 y 8 1701 trulululululu te vacuno bueno vamos a ver si quiere un poco más de jaque después primero primero vamos a hacerlo bailar un poquito a nuestro compás al compás de nuestra gárgola vuelvo con otro jaque no me importa bueno acá me clava la dama ese es el tema claro que esa clavada de dama me va a hacer perder bastante bastante material si pudiera comerla bueno vamos a jugar una última partida para ver si podemos mantener bueno vino el mismo o sea yo aprieto revancha y nueva si él acepta la partida que la acepte y si no que venga otro yo no pregunto cuánto son sino sino que vayan saliendo señor vayan viniendo bueno y acá vamos con nuestro habitual su kertor el todavía no me juega de 5 por lo tanto si él no juega de 5 meter el caballo en el 5 es medio al pedo la verdad no por qué porque siempre puede jugar de 6 y echarlo revío cuarto re uno se resiste a decidir qué va a hacer con ese peón bueno y ahora que decidió ahora si podríamos caballo de 5 pero también podríamos en la siguiente le voy a jugar este caballo por acá porque más que nada para mantener el alfil vivo en lo que son estas casillas el control de esas casillas si me come este posiblemente capture de caballo para defender indirectamente este peón él vuelve a preferir colgarse son adictos a la colgada es usted un adicto a la colgada bueno le vamos a pasar la dama o no o le metemos un jaque acá de una después jaque de dama se va de rey torre pasa o torre pasa primero para hacerle eso después no sé son todas buenas qué puta posición de mierda que son todas buenas y no sé cuál hacer bueno le voy a pasar la dama y listo si me juega acá le juego caballo y que caiza nos contemple que caiza nos contemple le voy a sacrificar no una sino que dos piezas ahora tenemos por ejemplo un jaque por acá porque esto es unicornio también hay pasajes de turras en realidad pasaje de turras sería por e3 pero este jaque parece ser suculento 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 te la ponen bien lento dame este caballo después voy a tener cositas vaina y me toma de dama no bueno pero igual alfil por jaque lo obligaría a jugar alfil f6 así que no es tan grave bueno esa me simplifica la tarea creo que tomar de dama todavía era un poco difícil para mí en cambio esto no esto no es difícil me puedo comer la dama me voy a comer acá y listo no si él me come yo le como después viene sextimus game over voy a abandonar señor muy amable muchas gracias señor no se haga no se haga golpear deje de escupir sangre está dando un espectáculo penoso a los fieles de las arenas de las 64 casillas señor señor por favor señor bueno gracias muy amable fieles de las 64 casillas esto ha sido todo por hoy espero que les hayan gustado estas producciones hemos llegado a 1709 y seguiremos rumbo hacia los 2400 un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima